Hola a todos, ¿qué tal están? Estoy súper feliz de estar en otro video con todos ustedes Y en esto de aquí les traigo un video que les va a servir muchísimo Y más si no son mucho de combinar o de comprar demasiada ropa Creo que este video te puede sacar de apuros ya que a mí me saca de apuros mucho esto que hago En ocasiones no tenemos humor de vestir, ¿no? Ya ves que depende mucho del humor que tú traigas, la manera en que te vistes Entonces a veces como que no lo traemos y nos da igual Entonces aquí te traigo un video para esas ocasiones o por si a ti no te gusta Pues ya sabes, batallar combinando y haciendo outfits Este video te va a servir muchísimo, te voy a dar unas prendas que tienes que tener en tu closet Que son muy indispensables y que con estas de verdad, de verdad que nunca se te va a complicar la vida Ya sea una reunión un poco elegante, ya sea una reunión medio formal Y ya sea una reunión ya sabes, informal o incluso chic Así que ya te ves este video Pero antes de comenzar con él, quiero recomendarte esta aplicación que se llama SnapTube Y bueno, esta aplicación está padrísima porque puedes descargar videos en alta calidad De cualquier red social, Instagram, YouTube, Twitter, Vine De la aplicación que tú quieras Ya sabes, para esas ocasiones en las que a veces no tenemos internet Y bueno, aquí con estas aplicaciones las puedes descargar y verlas en el momento que tú quieras Porque ya las vas a tener en tu teléfono Ya sabes, para que descarguen mis videillos ahí, no te aburras Y bueno, la manera de descargar es súper sencilla Para descargar es súper sencillo Primero tienes que entrar a Ajustes, General, Seguridad Y luego tienes que activar Orígenes Desconocidos y dar en OK Después entras al link y te va a aparecer esto Le tienes que dar en Descargar Va a comenzar a descargarse y después te va a abrir algo que es para instalar Solo tienes que darle en Instalar y listo Esta es la aplicación Una manera muy sencilla de usar es que inicie sesión en todas tus redes sociales dentro de la aplicación Y esta cada que vea un video te va a dar la opción de descargarlo Otra opción es poner el link Por ejemplo, yo inicié sesión en Facebook y si te fijas en todos los videos me da la opción de descargarlos Ya solo tú tienes que dar en Descargarlos y listo También te da la opción de poner en qué calidad la quieres Si quieres el video o si solo quieres el audio como puedes ver aquí en la pantalla Y en la parte de arriba le das click y son todos tus videos descargados o los que se están descargando Por ejemplo, si no quieres iniciar sesión en Instagram Lo que tienes que hacer es copiar el link como lo estoy haciendo yo aquí Copiar enlace y pegarlo en la parte de arriba de la aplicación Automáticamente te abre el video que copiaste el enlace Y solo tienes que darle en Descargar y se te viene aquí donde están tus descargas Ahora si no me des las gracias vas a ver que te va a servir muchísimo esta aplicación así como este video Así que quédate, continúa viendo este video Para tener un closet perfecto es indispensable que tengamos unos jeans Estos del color que tú quieras, unos negros te servirían más O incluso si puedes tener unos negros y unos azules, perfecto Una chamarra de mezclilla del color de tu agrado Una chamarrita o suéter que tú creas que tiene un poco de estilo Preferentemente tenlo en un color neutro Un blazer, ya sea del color que a ti más te agrade A mi me gusta mucho el azul marino Accesorios de tu preferencia Una camisa blanca, una camisa negra Y por último dos paredes de zapatos Con eso las libras Ya sabes, unos negros que sean medio sport format Y unos tenis divertidos como estos que tengo yo plateados Intenta combinando todas las formas que tú quieras Aquí ya te estoy poniendo algunos ejemplos Pero eso es de tu imaginación Como tenemos muchos colores neutros Podemos combinar de la manera que queramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!